Ae, 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 ae Este ritmo lo traje de Colombia, este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailen en todas las colonias, pa' que bailen en todas las colonias Ae, 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 aaa Ae, 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 aaa Los muchachos del grupo super bien Los muchachos del grupo super bien Ahora bailan esta cuella con sabor Ahora bailan esta cuella con sabor Oigo los piesitos, luego los sombritos Y luego las manitas y también la cinturita Un poco los piesitos y luego los sombritos y luego las manitas y también la cinturita Ae, 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 ae Ae, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!